Muy buenas chavales, estamos capítulo 2 de Supremacy, pero no es el día 2, estamos aquí en el día 4. Aquí veis. ¿Cómo va la cosa? Pues en el índice de poder estoy el 18. Al principio esto suele ser normal. Mi colega está el quinto porque ha capturado, ahora lo voy a enseñar, ha capturado aquí estas tres provincias de Portugal. España se ha movido también y ha capturado estas cuatro también de Portugal. Y por aquí, vamos, ya casi todo el cupo de jugadores está ya prácticamente lleno. Ha entrado este, en Norte de África está entero lleno de gente, en Imperio Tomano también, Cáucaso, ya por aquí como veis hay bastantes guerras, aquí ya en Noruega prácticamente no existe. Como vemos ya, movimiento hay, movimiento hay. Bueno, con respecto a mensajes con otros aliados, tengo aquí en diplomacia ya algunos mensajes. Tengo mensajes con España, que es mi aliado más cercano, después de mi colega. Y con España tengo apalabrado el atacar a Argelia, uy Argelia digo yo, a Marruecos. Bueno, aquí tengo ya preparadas todas las tropas, ya las he enviado. Como vemos aquí tiene fortalezas nivel 2, porque no veo su ejército. La fortaleza nivel 2 lo que hace, aparte de defender, ocultarte el ejército y no sé cuántas hay. Pero, no sé si es que no ha caído el jugador o algo, pero por aquí hay un camino con el que podemos atacar a Marruecos. Esta ciudad se llama Marruecos como el país, no sé yo si esto estaría bien o no. Y después tendría pensado ir a Marrakech, a Casablanca o a Rabat. No sé yo a cuál de esas tres ir aparte de Marruecos. Pero quiero entrar por aquí porque esa es la llave que tiene Marruecos para ser inmadida completamente. No le voy a atacar esto porque con fortalezas no le voy a hacer prácticamente ningún daño. Lo único que voy a provocar es bajas en mi contra y que después él me ataque y me mate. Entonces voy a intentar aprovechar esta carta que tenía yo en la manga, que llevaba ya varios días viendo que estaba poniendo muchas fortalezas, pero ahí no. Entonces creo que es el momento. Además, por aquí está España, que está avanzando ya, no sé si supongo que será Melilla, pero aquí lo está esperando también Marruecos. Que si lo coge al desembarco lo va a reventar. Pero no sé yo si España también estará atacando por aquí o por aquí. No tengo ni idea. Porque no tengo el compartir mapa con ese jugador. Yo tampoco me fío mucho de los jugadores. Más peleas. Pues futura pelea con España seguramente. En cuanto él pise suelo marroquí y yo conquiste algunas ciudades, pues supongo que lo echaré para arriba y le atacaré. Pues no sé yo cómo al final, pero supongo que es lo que pasará. Pues aquí él no puede pisar. Es que si él pisa aquí yo ya no tengo para dónde crecer. Entonces intentaré capturar estas 5 de aquí. Él que se quede las 5 del norte, yo después capturaré esto. Que esto es la máquina, esto no es ninguna persona. Y mi compañero está resistiendo aquí a este jugador que como veis ha colocado fortaleza en nivel 1 solo. No fortaleza en nivel 2. Él sí tiene fortaleza en nivel 2 aquí. Por lo cual el enemigo no le está viendo estas humildades. Pero estas sí. Entonces no sé yo cómo irá acabando la cosa. De todos modos esto lo estoy grabando un día 20 a las 9 de la noche. Y lo subiré mañana. No sé a qué hora, pero lo subiré. Mañana ya, lógicamente, habrán llegado a mis humildades. Habrán llegado ya a Marruecos. Pero no sé yo si él decidirá atacarme. Si se mete hoy, entre hoy y mañana, entre que suba el vídeo. No sé yo si decidirá atacarme o cogerme por el camino. Y me tendré que volver, no tengo ni idea. Entonces, claro, esto lo estoy subiendo como una primera estrategia militar. A ver si le puedo conquistar a alguna provincia. Si le conquisto esta y esta, le cortaría el grifo de petróleo. Y no podría construir absolutamente nada. O sea, no podría construir ni coches blindados. Como tenemos aquí, yo tengo dos ya. Que esto es otra cosa que os quería enseñar. Tengo dos coches. Tengo un caballo. Que la velocidad de coche y caballo, lógicamente, supera a la de las unidades. Como veis aquí, estas unidades en llegar allí tardan 21 horas. O sea, que llegaría mañana más o menos sobre las 6, 7 de la tarde. El caballo, sin embargo, tarda 15 horas. Y el coche blindado tarda 10. La fuerza, como veis, tiene 2,4. Pero el caballo solo tiene 2,2. De todas maneras, aquí he puesto ya otro caballo más. Para poder atacar con mayor fuerza. Y aquí tengo puesto otro coche y un cuartel. El cuartel lo que me va a hacer... Cuartel nivel 1. Yo al 2 me lo voy a subir. Lo que me va a hacer el cuartel es poder sacar los caballos. Que aquí, por ejemplo, tengo taller nivel 2 y cuartel. Entonces ahí sí puedo sacar caballos. La idea es concentrar el máximo posible. Aquí como vemos, estas 15 unidades. Aquí tenía 30 y aquí tenía 30. Pero con esas 30 voy a atacarle esa ciudad aquí. Las 30 que había aquí las he dividido en 2. Y 15 aquí y 15 aquí. Si decide atacarme esta, pues estas 15 las subo otra vez. Y si decide atacarme la de abajo, que sería Abadla. Pues estas 15 de aquí de Bechar, pues las traería para abajo. Si necesito más ayuda, pues estas que van de camino para allá, como tardan demasiado tiempo. Pues las dejaré por aquí. Y si no, aquí tengo 22 y aquí tengo otras 32. O sea que unidades tengo de sobra. Si me veo muy apurado, pues supongo que le pediré ayuda a él. Que por ejemplo aquí tiene 11 y España no le va a atacar. O sea que estas 11 él no las va a usar, ni estas dos, ni estas, ¿sabes? Y bueno, España en el norte no tiene problemas porque Francia no ha entrado. Italia tampoco, Hungría tampoco ha entrado. Aquí Alemania tiene problemas con Bélgica y con Polonia. Polonia le ha quitado ya dos provincias. Ese está ahí liado. O sea que el único enemigo potencial que tenemos es Marruecos. Que le vamos a atacar ya. Y en un futuro será España. En el periódico también, en estos días he visto que había un anónimo. Que nos estaba denunciando públicamente a varios jugadores. No sé si era en el día 2. Que nos acusaba directamente de... A ver si lo vemos por aquí. No, día 1, en serio. Creo que era el día 1. Que nos acusaba directamente de multicuentas. Multicuentas, pues no sé yo si lo sabéis. Pero es una persona con varios países a la vez. Que eso es ilegal. Pues eso será el día 3. Aquí. Denuncias por multicuentas. Ejipto. Te quedan 24 horas. Ve. Este... Este personaje, que es anónimo. Que es un asaltado. Pues... Critica a todo el mundo. Dice aquí. Rusia del norte y el americano. Estad 2 son las mismas personas. Estos multicuentas. Alemania y Polonia son el mismo jugador. Sin embargo se están atacando. Por lo cual no son... No son multicuentas. De hecho aquí se lo dice Polonia. Dice claro. Y por eso nos atacamos entre nosotros. Que iluminados. Argelia también. Me acusa a mí y a mi colega. No sé yo por qué. Porque este mapa solo lo estamos viendo él y yo. O sea. Marrocos no ve esta parte. Y... Y Livia del oeste tampoco ve esta parte. Entonces ellos no saben... Que estoy haciendo yo en mi frontera con mi colega. O sea. No sé yo... No sé yo por qué habrán hecho eso. No sé yo por qué acusan tan rápido. Pero bueno. El angonismo está totalmente abenazado ya entre todo el mundo. Hemos hecho una coalición en la que estamos. España. Mi colega y yo. Contra Marruecos. O sea. España y yo contra Marruecos. Mi colega lógicamente está también con España. Aunque España todavía no sabe que yo soy colega de él. Egipto también tenemos buenas relaciones. Con Imperio Tomás no estoy teniendo relaciones comerciales también. Con Polonia y con Rusia ya he hablado también. Con este. Y con Polonia también he hablado. Porque eran los acusados. Entonces hice como una especie de reunión con ellos. Y les comenté que teníamos que unirnos contra el anónimo. Que no sabemos quién es todavía. Yo supongo que será de aquí del... Del norte de África. No sé yo si será uno de estas dos Libias. O será Arabia. No tengo ni idea. No tengo ni idea de quién puede ser. Pero tenemos buenas relaciones ya. Entonces nuestro bloque va a ser ese. Nuestro bloque aquí en el norte de África seremos las dos Argelia y Egipto de momento. Y ya en Europa pues tendríamos a España y tendríamos a... Ya más al norte pues tendríamos más a Polonia y a Rusia. Rusia del norte creo que es esta. Sí, Rusia del norte. Somos muchos países. Muchos países aliados. Aunque España por ejemplo no tiene relación con Rusia del norte. Pero yo tengo a ellos dos como aliados. Pero serían muchísimos países para la cantidad de territorio que tenemos que conquistar para ganar la partida. Tenemos que conquistar el 50%. Y mirad lo grande que es el mapa. O sea, es flipante. Y recordad que... Es que mira cuánto tardan. Llegar de aquí y ahí tarda... Un día prácticamente. Tarda cerca de 24 horas. O sea que imaginaros de aquí a Rusia del norte. Es que lo podemos mirar incluso ahora mismo. Mira, seis, siete días. O sea, tarda una semana en llegar allí. O sea, avanzar en la partida va a ser muy difícil. Muy difícil. Entonces la idea que teníamos mi colega y yo era hacernos con el norte de África entero. Y reforzar toda la línea defensiva. Fabricar submarinos. Ponerlos por aquí, por el Mediterráneo. Por este mar de aquí. Mar Tirreno. Por el océano Atlántico incluso. Para defendernos del sur de Estados Unidos. Pero son muchas cosas pensadas para muy largo tiempo. Porque daros cuenta que las partidas estas suelen durar como tres meses. Por ahí. O sea que capítulos tendremos. Bastantes capítulos. Así que lo dicho. No sé yo cuánto tiempo tardaré en hacer el siguiente capítulo. Como veis he tardado cuatro días en hacer el capítulo dos. Ahora ya se está animando un poco más la cosa. No sé si lo haré cada dos días o cada tres. No tengo ni idea. Pero bueno. En el próximo capítulo ya veremos más o menos cómo queda el mapa con Marruecos. Así que nada. Dad ese like. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.